¡Eda! Fachateando con Jesús Eda, el complaciente. Colocándote la música que a ti te gusta, por Costera FM, la dueña del sur. ¡La dueña del sur! ¡Vámonos de inmediato con Ricky Lorenz! ¡Es Ricky Lorenz! ¡Cabrón y pago lo más reciente! ¡El Internacional Sin Violencia! ¡Pídala ya en todas las plataformas digitales del mundo! ¡San Ricky Lorenz! ¡Eda, Costera FM, la dueña del sur! ¡En Vipo! ¡Te digo algo! ¡Muchas han tratado! ¡No para este pueblo! ¡Más no me he dejado! ¡Tengo los cantidos! ¡Y mientras este vivo! ¡Hay que celebrar! ¡No importa el motivo! ¡Por eso me gusta! ¡Brindo por las damas! ¡Y por los amigos! ¡Así robamos la vida! ¡Y nunca he tenido razones!